Ay, por favor, por favor, pero me lo he aceptado De que me sigo, de que me sigo, de que me sigo De que me sigo, no preciso equivocar, con tus detalles quemadas ¿Por qué tener ya mi amor y ese cuerpo, si eres mi reina de mis amas? De que me sigo, de que me sigo, de que me sigo, de que me sigo De que me sigo, de que me sigo, de que me sigo De que me sigo, de que me sigo, de que me sigo Do que tú, orasbrasbrasbrasbrasbrasbrasbrasbras Y despierta José Cotiz Y de mucho gusto En el día Se enciende en día ¡Adiós! 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 ¡Adiós!